Señoras y señores Oh my goodness Estamos pasando tiempo difícil ahora Coronavirus y todo Pero miren Tenemos todavía los juegos aquí Que nos entretienen Esta vez jugando yo con Con mi amigo John Vamos online ¿Quién tenemos ahí? ¿Fucking laser de? Santa María que comienza el de oculta Mira, low shit Ahí está ¿Qué va a hacer John? Oh my god Dale Leon Oh my god Fuck, te están culiando ahí Oh man, entro Lili ¿Para lo hacen fake? No El visita Ah, la gran puta Entré la patada ahora Oh my god Dale Lili A ver que tú puedes Ah La gran puta Yo me he hecho a perder a John Acabo ahí, pero bueno No importa, no importa Santa María Es que se tira para el piso Digo puta ¿Cómo le va a pegar? Si tira para el piso Bueno, no Y ahorita me esa fucking guess man Esa fucking Mira, ahí está John salí de ahí No da, no sabe ni que está haciendo No da Yo te digo puta Oh my god Can can Nice John Salí de ahí Ok, salí de ahí Salí de ahí Ahora la patada Comienza spam Quería hacerlo otra vez No lo dejo Oh my god Lili Covenín ¿Qué estoy haciendo? Oh Mira ese combo Mira ese combo Filajamón ¿De cómo va a caer? Dale Lili Cuidado, cuidado Hay que hacer algo man Solo en el aire te miro Fuck Ahora sí Me escucho Me escucho Me escucho Me escucho Me escucho ¿Qué es ese combo? ¿Cómo se hace ese man Ese man Solo sabe apretar botones No, no sabe ni defenderse Digo puta Bueno ¿Qué más puedo esperar Si voy a Layu Branca? Dale Lili Cuidado Cuidado ahí Oh my god ¿Tenji combo? Se lo hizo The lightsaber Tenji combo John has it in the back pocket Dale Lili Oh my god ¿Eh? Oh my god Mira Filajamón Y así Ganaron esta vez Gracias señoras Y nos despedimos